Gracias por repetir. Esta noche, bueno, para los que vienen por primera vez, este es David Hochmeister, yo soy Carolina Corada, estamos terminando ya la visita de David y su esposa Kirsten aquí en Medina, ellos llegaron la semana pasada, y hemos tenido una serie de eventos enmarcados bajo el nombre de una sola mente. Las enseñanzas de David están basadas en un curso de milagros, sin embargo, trascienden el curso de milagros para alcanzar la paz. Ellos están aquí como mensajeros de paz. Entonces, hemos tenido un ciclo de películas diseñadas para despertar la mente. Lo que vamos a ver hoy no es la película Matrix completa, vamos a ver pedazos de tres de las tres películas, van a ser escenas que, mientras las vamos viendo, David y yo vamos a estar sentados aquí en la oscuridad, y hoy vamos a ir narrando para que ustedes se vayan, para que vayan sacando el mayor provecho a la imagen que está puesta en la pantalla. O sea, hoy realmente es una sesión para despertar. Entonces, nos invitamos a que guarden sus preguntas para el final, para que no estén los pasos del proceso, ese proceso durará una hora y media. Más o menos, después vamos a tener una hora más para preguntas y respuestas. David va a hacer una introducción a las películas, y allí, pues, vamos a empezar. ¿Ok? Gracias. ¿Ok? Ah, sí. Si pueden apagar sus celulares, por favor. ¿Está bien? ¿Pete oír, 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 oír? Eso, bueno. Ok, Esta noche vamos a pasar a la trilogía de Matrix para ayudarles a entender cómo fue publicado este mundo. En la película, The Matrix es un mundo de imágenes un mundo generado por computadora que fue diseñado para cerrar tus ojos y enceguecerte frente a la verdad. Y en este mundo, el ego fabricó este cosmos para tapar tu mente y enceguecerte para que no veas la verdad dentro de ti. Por eso es que esta película es tan útil. Todo aquel que llega a la Tierra no sabe cómo llegó. A veces tú le dices a Dios ¿Para qué te pusiste aquí? Pero Dios no fue el que te puso aquí. Tu mente aparentemente te puso aquí al ver en el ego. Y este es el mundo de enfermedad y muerte de dolor y sufrimiento. Así que la pregunta es ¿Cómo puedo escapar de este mundo? Y despertar en el Reino de los Cielos. En la Matrix Neo Neo es el elegido. Él es un ser humano como todos nosotros pero él está poniendo en duda lo que ve y se pregunta ¿Debe haber algo más? Entonces se encuentra con su maestro Morpheus Morpheus que sabe dentro de él que Neo es el elegido. Realmente todos somos el elegido. Porque Dios nos creó como una mente unificada. Pero en este mundo se nos ha olvidado eso. Parece que estuviéramos todos separados y que todos fuésemos diferentes los unos de los otros. Así que este mundo es igual que la Matrix. En la película hay un oráculo que está personificado en una mujer muy sabia. Es un símbolo de sabiduría. Un oráculo no puede decirte quién eres tú. Tienes que descubrir eso tú mismo. Y no hay nadie en este mundo que pueda decirte quién eres tú. Ni siquiera Jesús o Buda podrían decirte quién eres tú. Pero ellos pueden señalar y decirte que la verdad está dentro de ti. Pero aún así tú mismo tienes que descubrir eso. Esta película nos va a ayudar a todos bastante. Te mostrará que las imágenes no poseen a tu mente. Es tu mente la que tiene a las imágenes. Jesús dijo esté feliz yo he trascendido el mundo. Él trascendió la Matrix. y él solo fue el primero. Así que los hermanos Wachowski sacaron de muchas escrituras y de muchas filosofías información para crear la trilogía de Matrix para ayudarte a entender y a conocerte a ti mismo. Y eso es lo que dice el oráculo una y otra vez. Conócete a ti mismo. Así que durante la película yo voy a hacer unos comentarios y save your questions para el final después de que hayamos compartido todas las escenas y luego vendremos preguntas y respuestas para que puedan saber que esto es bastante práctico en tu vida. Igual que Nioh tienes que entrenar tu mente para trascender el mundo. Si tú solo crees en el mundo te parecerá real y la Matrix te parecerá real. Pero cuando aprendes a meditar y a orar y a entrenar tu mente el mundo ya no te molestará. Tú tienes el poder de la paz del Espíritu que te habita. Entonces esta película va a explicar muchas cosas que de alguna manera los consejeros y los curas y nuestros maestros no nos dijeron sobre esto. Simplemente nos dijeron que aprendiéramos sobre la matriz y no nos enseñaron cómo escapar de la matriz. Pero esta noche vamos a hacer esto. Entonces bienvenidos a todos y disfruten la película. y completan tres películas. Y mostramos la parte de la primera porque todas las ideas claras están en la primera película. En la matriz 2 que también es bastante útil y la pitoniza sigue trabajando con Nio enseñándole acerca del poder de su mente y del poder de la decisión de que no puedes tomar una decisión más allá de lo que tú puedas entender. Y en la matriz 3 él tiene que tomar la decisión final de si regresar a la matriz para salvar a Trinity o regresar a la fuente que es Dios. Y es la misma decisión que nosotros todos tenemos que tomar. ¿Estamos listos para intentar detener saving the illusion las ilusiones de este mundo y dejar que nuestra mente sea salvada aceptar la corrección dentro de nosotros en lugar de intentar arreglar el mundo afuera? Y esto es lo que Jesús y el Espíritu Santo Buda y todos los grandes maestros hablaron. Te dijeron, no dijeron que la respuesta estaba dentro de ti. Pero está adentro muy profundamente. Hace falta mucha meditación mucho entrenamiento mental mucho perdón para alcanzar la luz que está en tu mente. Y al final cuando conoces al arquitecto de este mundo es el ego en nuestra propia mente que fabricó el problema completamente. Y tenemos que perdonar esto este pensamiento loco que nos dijo que podíamos separarnos de Dios. Porque el Espíritu Santo y Jesús nos recordaron que somos el elegido. De que somos el Cristo. pero nos hemos dormido y nos hemos comprado a la matriz que intenta engañarnos para que creamos que estamos separados. Aún la física cuántica nos dice que estamos todos conectados. La ciencia está recibiendo el mismo mensaje de los místicos y de los santos. Entonces ese es el marco y esta última vez para preguntas y respuestas acerca de cómo aplicar por ejemplo las enseñanzas de esta película a tu propia mente para reconocer que tú eres el elegido. Una solamente. ¿Una solamente? Sí. He had a question. Oh, yeah. We have a microphone. Thank you. Sí. Gracias. No, me parece una magnífica interpretación que hace ver pero me pregunto ¿por qué los que hicieron la película no nos vienen con interpretación parecida y nos dan directamente las dos a la de la chave? ¿Por qué los que hicieron la película no nos vienen con interpretación parecida y nos dan directamente y nos dan directamente las dos a la la de la chave? Sí. Bueno, tenemos que dejarle algo de la gracia para el Espíritu. ¿Tenemos? Dejarle algo de la gracia para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo utiliza las películas y hay muchas películas excelentes pero tienes que recordar lo que dijo Jesús cuando habló hace dos mil años. Él siempre decía a la gente una cosa para aquellos que tienen los ojos para ver que miran y para aquellos que tienen los oídos para escuchar que escuchen. Entonces, el Espíritu siempre ha estado con nosotros pero cuando estamos tan atrapados en el ego no queremos escuchar el mensaje. entonces toda mi vida el Espíritu Santo me ha mostrado muchas películas y yo hice un libro que se llama El guía para los fanáticos del cine para alcanzar la iluminación. Entonces, puedes leer el libro y leer todas las lecciones que tienes que aprender y las películas están por orden alfabético y puedes ir a Blockbuster y decir necesito esta lección entonces Espíritu Santo ¿qué película de Nueva Verdad? Elige una película y eso lo hace muy divertido. Así que si te cansaste de la iglesia y te cansaste de la ciencia y de largas horas de meditación y quieres que sea divertido para ti entonces hay un libro para ti y entonces compra la botufa compra tu Coca-Cola te sientas en el sofá de tu casa y te unes al Espíritu Santo y te unes para divertirte mientras te inviertas en este mundo en este mundo loco que es el mundo en este mundo que es el mundo que es el mundo que es el mundo que es el mundo en la página web o el mundo que es el mundo donde está que es el mundo que es el mundo que es el mundo en la iglesia y a friend of mine en Cali, Colombia en Cali, Colombia comenzó a traducir el libro en español Así que este libro también va a estar disponible en español. Una pregunta, ¿dónde? Allá. Voy a escribir afuera el nombre de la página web para que se lo puedan pedir. Voy a ponerlo en la mesa, porque si alguien lo quiere, entonces lo puede ganar. Dice que no está disponible en la página web, ¿dónde está disponible en la página web? Pero si es disponible dentro de esa mañana, entonces debe ser que no va a costumbre el tiempo. Sí. Gracias. O de disposición. Gracias. Ajá. She said she tried to get into the website and she couldn't get in, and I said, I got in tomorrow, so it's a semester at the time. And I said, well, perhaps I'll win this. ¿Una pregunta? You're welcome. No, 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 no.